Buenos días, esta es una laguna artificial construida en la ciudad de Estralzunt. Este tipo de sistemas se implementan con el fin de retener agua de escorrentías o agua de lluvia y con ello poder manejar las aguas de lluvia por ejemplo cuando hay una tormenta. Para ello la geometría de la laguna es importante, esto es por ejemplo la profundidad, en este caso esta laguna tiene una profundidad de 1 o 2 metros aproximadamente. Para lograr retener el agua se puede recurrir al uso de materiales, materiales impermeables que pueden ser utilizados en el fondo, en los taludes, de manera que el agua se retiene en este tipo de sistemas. Otro elemento a considerar en este tipo de lagunas es el tiempo de residencia hidráulico, esto es el tiempo que permanece el agua en la laguna. Este tiempo de residencia hidráulico puede ser aumentado cuando se incrementa el volumen de contención de agua de la laguna. Adicionalmente esta característica de retener el agua en este tipo de sistemas permite que se puedan establecer plantas acuáticas, así como otro tipo de vegetación y organismos acuáticos que le dan vida a este lugar. Que en su conjunto además permiten el mejoramiento de la calidad del agua. Quienes que se puedan establecer plantas acuáticas, Que en su conjunto siempre se puedan establecer den agua, que en su conjunto másworkadas acuaciones de eso en su punta. Que en su conjunto más creamer, Tiene que ser un papel para las chicas. Es un papel para las chicas. Hay un papel para las chicas. Pero en su equipo. Y en su equipo. Ese que en su equipo. Gracias por ver el video.